Celebrar esta posibilidad de encontrarnos, celebrar a este Puerto León y Pujante que crece, este Puerto León y que tiene, creo, el valor más grande que hoy el mundo demanda y le falta, que es verde, que es naturaleza, que es aire puro. Hoy estamos en un lugar que refleja, creo yo, toda esa riqueza y toda esa potencia que tiene Misiones, que es lo que nos hace orgullosamente misioneros y ustedes son la muestra con su historia, con sus pioneros, con su pujanza de lo que es la historia de la provincia de Misiones, una provincia joven que nace en el 53 y que cada uno de sus municipios nace alrededor del río, alrededor de una industria y va creciendo y se va desarrollando de esa manera. Tenemos mucho futuro, mucho por construir por delante y creo que estamos en el camino correcto para hacerlo con ese espíritu de los primeros pioneros. Comenzando ya en 20 de mayo de 1959 con el decreto donde se formaliza la primera comisión de fomento y a partir de ahí comenzar la historia institucional. Quiero aclarar esto, historia institucional, donde comienzan las bases de los principios de nuestra comunidad delimitando desde dónde hasta dónde es nuestro municipio. Y la primera comisión de fomento con sus presidentes. Y esto tengo que agradecer a toda la gente que fueron parte a que se formalice esto. A don Virginio Leóni, a don José Leóni, a Antonio Leóni, a quienes estuvieron desde un principio. Y otras personas más que hicieron posible para que la primera comisión de fomento comenzara a funcionar ahí en un lugarcito del almacén viejo de Puerto Leóni. Pero también tenemos que reconocer que hay otras historias que hay que contar. Que en el 76 dejamos de ser municipio y pasamos a depender de Capiobí. Y del 83 comenzamos a través de este proceso de democracia que gracias a Dios hasta hoy tenemos. Hay otra historia, otra parte. Este año he vuelto a traer para mostrarles que este es el primer acta de la comisión de fomento del 61. Acá hay letras y palabras escritas en ese momento. Hay personas que pasaron e inscribieron la historia de Leóni. Hay que contar la historia, pero hay que contar la historia institucional. La que nos despojaron en algún momento. Pero también aquella que todos los días peleamos día a día al frente de la comunidad para darles algún servicio, alguna ayuda, alguna solución. al vecino que aporta constantemente con sus impuestos para que nosotros podamos cumplir con los propósitos que nos mandan la Constitución y los vecinos que nos votan confiando en nuestro proyecto político. A quienes venimos todos los días a mostrar la cara, hablando con el vecino. A los empleados municipales, a los docentes, a todos pedirles que hagamos la historia. Que hagamos la historia desde aquí hacia adelante, pero pensando hacia el futuro donde todos nosotros podamos brindarles a nuestros hijos un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!